Tú sabes cuánto sufro, porque tú no me quieres Tú haces sangrar mi alma con tu destés Yo te cuento mis cosas y todos mis fracasos y amores Yo solo a ti te quiero, don Frenesí Yo no puedo apartarte de mis pensamientos Y si tú no me quieres, y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cielo y todo, para que tú me quieras Si a Dios le pido, que te ponga en mi camino Ay Dios mío, si me concediera que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo, ni en todo el universo Más feliz como yo Sin tu amor estoy perdido, y mi alma llora por ti Y te fuiste de mi lado, fue para hacerme sufrir Corazón, si te quieres, y mi alma es mucho más Tú me abandonaste, por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo, que es el signo de Dios Y si tú ya no me quieres, porque pobre he sido yo Y los profesionales con sentimientos Dijiste que no hablaras, y así sería mejor Te dice que escucharás, solo tu explicación Diciendo que lo nuestro, ya no eras del amor Era con la rutina, en la pasión que había Que el tiempo la duró Por una lágrima en la garganta Debí partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Por una lágrima en la garganta Por él tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo Te dije adiós Que el tiempo la duró Por una lágrima en la garganta